El Instituto Boliviano de Comercio Exterior también ha expresado su preocupación sobre estos bloqueos, pero ha hablado sobre la mala imagen que deja esto del país y los problemas que traería a propósito de la economía y el desarrollo económico de todo el departamento de Santa Cruz y Bolivia toda. Ha hablado de que son diferentes la cantidad de perjuicios que existen por los bloqueos, pero que solo en Santa Cruz serían 163 los días en los que ya habría algún punto de bloqueo en todo el departamento que ha generado pérdidas. Ha señalado de que son alrededor de 10 millones de dólares al día los que se habría afectado ya en estos 163 días de bloqueos y que existiría muchísimo más de concretarse este bloqueo nacional que se está anunciando para la próxima semana. Y muestra el alto grado de conflictividad en el que está inmerso el país, lamentablemente con epicentro en Santa Cruz. El bastión económico, la locomotora del desarrollo, el baluarte de la economía nacional, ha sufrido entre enero y agosto 146 puntos de bloqueo y 163 días de perjuicio en las diferentes actividades productivas, comerciales y de servicios. En que la afectación diaria bordeaba los 10 millones de dólares en lo que respecta al bloqueo que sufrimos en las dos carreteras entre Santa Cruz y Cochabán. Son datos cuantiosos definitivamente, pero que no se comparan con el daño que le están haciendo los bloqueadores al país en términos de pérdida de imagen a nivel internacional. Un día de paro para Bolivia, un día de paro para Bolivia le significa 14 millones de dólares de pérdida. A la luz de las normas, de las leyes, lo que tiene que primar es resolver los conflictos si se han producido por la razón, no por la fuerza.